Déjeme, prepárese, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta, galardonado con el Premio Nacional de Locución 2022 y miembro de esta familia sin censura. Es miércoles de investigación especial, de reportaje especial. Te agradezco por tu paciencia, Ricardo, y pues nada más el tema me lleva a pensar que se va a dejar la víbora chillando. Te mando las cámaras y los micrófonos y yo me sumo a las miles de personas que están esperando tu reporte. Muchas gracias, querido Vicente, público memorioso. Abrazo fuerte de regreso. Y bueno, van a salir varios nombres, varios nombres importantes en este reportaje que presentamos hoy, miércoles de investigación especial, aquí en Sin Censura. Es Notimex, una compleja historia de traiciones y golpes bajos. Y déjame platicarte, querido Vicente, que desde hace meses para entrar en materia y poner en contexto lo que ha estado mencionando un personaje que ha tenido una campañita y más o menos virulenta, que nos ha dedicado un par de programas, algún hilo larguísimo, un par de hilos larguísimos en Twitter. Es el señor Ernesto Ledesma, titular del canal Rompeviento TV, que ha abordado, como se sabe, con especial beligerancia el caso de Notimex. Y extraviada la objetividad y la neutralidad periodística, este presentador de noticias se ha dedicado a lanzar dardos pestíferos contra San Juana Martínez, directora de aquella agencia de noticias, ensalzando la versión de Adriana Urrea, lideresa del Sud Notimex. Ahora bien, de acuerdo con varios personajes que otora fueron cercanos a Ernesto Ledesma, nos dicen que este señor está concentrado en encomiar la historia de Urrea porque de espaldas al periodismo que dice practicar, celebró un jugoso acuerdo económico con la lideresa del Sud Notimex, a quien a su vez recibe financiamiento de Francisco Hernández Juárez, que como bien se sabe, es el líder sempiterno del sindicato de telefonistas de la República Mexicana. Ahora bien, ¿en qué consiste este pacto con Urrea? De acuerdo con el testimonio de un ex colaborador del portal Rompeviento TV, Ledesma es un restaurantero, así nos lo describieron, que sin ser escritor, ni reportero, ni investigador, un día descubrió que el periodismo era un buen negocio. Ahora bien, de acuerdo con esta versión, hasta hace un par de años, Ledesma tenía un restaurante en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, llamado Centro Cultural Tierra Adentro, un negocio que, por cierto, cerró sus puertas en julio de 2020. Este señor, Ledesma, que nunca ha sido, así nos lo describen, un personaje a quien le guste pagar a sus empleados, pretextó que el negocio había naufragado víctima de la pandemia. Pero lo cierto, nos dicen, es que desde un año atrás, Ledesma ya había conseguido abrir una sucursal alterna de tierra adentro, aquí, en la Ciudad de México, que es suya, pero por alguna razón, o sin ella, siempre ha querido disfrazar de sociedad colectiva, y aquí podemos ver las imágenes de esos restaurantes. Ahora, en efecto, desde abril de 2019, Ernesto Ledesma Arronte abrió las nuevas instalaciones de su restaurante en la calle Milán 22, en la colonia Juárez, aquí, en la Ciudad de México, una zona, por cierto, de alta plusvalía en la capital. Ahora, para despistar a los curiosos, nos dicen, y yo lo cito textualmente, el restaurantero disfrazado de reportero y activista social, así nos lo describen, siempre ha dicho que la empresa, desde donde opera sus negocios, Relámpago Producciones, SDRL, de CB, tiene sus oficinas ubicadas en la calle de Milán 20, es decir, dos números antes de el restaurante. Sin embargo, quienes hemos participado, nos dicen en su canal, sabemos muy bien que no es así, nos dicen que Rompeviento TV tiene su estudio ubicado precisamente en la parte de arriba de su propio restaurante de pizzas, y las fuentes ahí nos mandan estas imágenes, algunas de ellas incluso aparecen en redes sociales. Ahora, una de las personas que entrevistamos nos dice que, fíjate, qué incongruencia, Ernesto dice denunciar la corrupción, pero se enoja, y se enoja mucho si nosotros, como periodistas, denunciamos que nunca ha querido pagarnos ni un peso por nuestros reportajes, ni por nuestras colaboraciones, nos dicen con un dejo de ironía varias de nuestras fuentes. Un ex colaborador de Rompeviento TV quien nos pide preservar el anonimato por temor a represalias, sostiene que le des más, es un Vivales, así lo describe, que con la mano en la cintura pide donaciones y apoyo económico a la gente, pero cuando le preguntas cuánto te va a pagar por trabajar con él, te mira desde el fondo de su miopía, así lo describen, y te dice que él no le paga a nadie porque Rompeviento TV no genera dinero, y nos pregunta irónicamente esta fuente, ¿tú crees realmente que Relámpago Producciones y Tierra Adentro no generan dinero? Por favor, la verdad es que este tipo, así describen a Ledesma, desde que se hacía pasar por luchador social en Chiapas y se paseaba por Europa, siempre ha sido un tranza, y es de familia, o por qué no le echan un ojo a lo que hizo su hermana en Veracruz, y ese cabrón, así lo dicen textualmente, siempre se ha callado, y esto nos llamó la atención sobre Mayra Ledesma, una fuente que trabaja en el gobierno de Veracruz, afirma que Ernesto Ledesma, quien se vanagloria de ser un periodista que exhibe las corruptelas, se ha quedado callado cuando le preguntan por qué su hermana Mayra Ledesma, siendo una oscura profesora en la Universidad Veracruzana, y sin tener ninguna experiencia en la administración pública, ocupó varios puestos en el gobierno de Cuitláhuac García, de acuerdo con esta fuente, quien trabajó bajo las órdenes directas de Mayra Ledesma Arronte, la hermana del conductor y dueño de Rompeviento TV, después de haber sido directora general de Cultura y Paz y Derechos Humanos, y antes directora general de Desarrollo Político del Estado de Veracruz, salió por la puerta trasera y despotricando contra el gobierno estatal, y en efecto, de acuerdo con el portal Nacional de Transparencia, la hermana de Ernesto Ledesma Arronte, Mayra Ledesma Arronte, ocupó dos puestos en el gobierno de Veracruz, aquí los está usted viendo en pantalla, el primero hasta dos mil veintiuno como directora general de Cultura y Paz y Derechos Humanos, cargo por el cual cobraba, por cierto, más de cuarenta mil pesos mensuales, y el segundo puesto como directora general de Desarrollo Político en el gobierno de Cuitláhuac García, cargo por el cual recibía más de cuarenta y tres mil pesos mensuales, más una gratificación extraordinaria de diecisiete mil novecientos ochenta y siete pesos quincenales, lo está usted viendo en la imagen cuatro y cinco, mi querido David, para que no haya confusión, y que digan, ah, estas son inferencias, no, estos son datos duros como nos gusta a nosotros trabajar. Una reportera que solía colaborar en Rompeviento TV, porque se unen las voces, querido Vicente, acusa que nunca recibió un solo peso por el trabajo y los análisis que presentaba en esa plataforma, y sostiene que Ledesma, que siempre ha sido un tipo altanero, guardó un silencio repulsivo cuando se enteró que su hermana tuvo que salir del gobierno de Veracruz debido a que el secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, acusó a Mayra Ledesma Ronte de no haber hecho bien su trabajo y la culpó de algo muy grave, de que los datos personales de una víctima de acoso sexual hubieran sido exhibidos públicamente. Fuentes al interior de la Secretaría de Gobierno de Veracruz nos confirmaron que en efecto el 8 de marzo de 2019, Mayra Ledesma tuvo conocimiento sobre el hostigamiento sexual que habría sufrido una trabajadora por parte de un sujeto llamado Fernando Quirarte Vargas, quien, cabe decirlo, en ese momento, se desempeñaba como director general de gobernación. Ahora bien, el tema sumamente delicado fue canalizado a Ledesma Ronte, quien era la encargada precisamente de recibir y responder ante las alertas de género. Sin embargo, haciendo caso omiso, la hermana de Ernesto Ledesma se limitó a remitir la declaración al órgano interno de control de la Secretaría de Gobernación, donde, de acuerdo con un medio local independiente llamado Sin Muros, se colocaron avisos en el tablero de dicha dependencia, como los está usted viendo ahora mismo en su pantalla, bajo el burdo pretexto de notificar a la trabajadora víctima vulnerando así la ley de acceso a la información y protección de datos personales. Aquí lo está usted viendo en su pantalla, siempre hay que trabajar bajo esa égida, los datos duros de entrada. Ahora, perdida la confianza, la hermana de Ernesto Ledesma, público memorioso, no tardó en salir a hablar mal del gobierno de Cuitláhuac García y, arrebatada por el resentimiento, desde luego, despotricó contra la cuarta transformación. De hecho, todo el año pasado se adhirió sin chistar al coro de denostadores del gobierno que encabeza el presidente López Obrador, incluso su resentimiento la llevó a dar una entrevista al diario español El País, que como usted sabe es anti López Obradorista y que está usted viendo en su pantalla, donde se engoló sino atacando a la cuarta transformación. Ahora, mal. A finales del pasado mes de diciembre, en su cuenta de Twitter, la hermana del dueño de Rompeviento TV se dedicó a lanzar ataques contra la ministra Yasmín Esquivel. Sí, se adhirió a esta campaña de las voces de Latinos de Guillermo Sheridan acusando a la ministra de plagio bajo el hashtag Gato Renuncia y a ministra Esquivel. Sin embargo, sus ataques y retuits más virulentos fueron contra la directora de Notimex San Juana Martínez a quien acusa una y otra vez de cometer graves violaciones a los derechos humanos de acuerdo con ella misma alegando que el presidente López Obrador es quien lo sigue permitiendo. Esas son las los tuits de la hermana de Ernesto Ledesma. Ahora, en cuanto al caso Notimex, Ernesto Ledesma de acuerdo con un grupo de periodistas que colaboraron con el dueño de Rompeviento TV por un lado pidió a Mayra Ledesma que desde sus redes sociales ayudara a investir a San Juana y por otra parte realizó un acuerdo económico en lo oscurito así textualmente lo repito como nos lo dijeron las fuentes con Adriana Urrea para ser entrevistada de manera recurrente en Rompeviento TV y así fue porque nos dicen que aunque Ledesma aunque no le gusta pagar sí le gusta cobrar y una de sus colaboradoras de hecho nos ofrece ese testimonio y nos dice que Adriana Urrea que habría recibido más de cuatro millones de pesos de parte del sindicato de telefonistas de la República Mexicana pactó darle una jugosa cantidad a Ledesma y de esa manera comenzó a aparecer de manera obstinada pertinaz en los espacios conducidos por el dueño de Rompeviento TV ahí la está viendo son unas cuantas de las ocasiones en que Ernesto Ledesma le ha dado el micrófono a la líder o lideresa de Sud Notimex ahora bien la pregunta que ha estado sin responder hasta este momento es ¿quién estaría sufragando esta huelga en Notimex? es la respuesta es categórica Hernández Juárez es el hombre que paga la huelga de Sud Notimex porque cabe mencionar que la relación entre Adriana Urrea lideresa de Sud Notimex y el líder del sindicato de telefonistas de la República Mexicana Francisco Hernández Juárez quien por cierto ha mantenido ese cargo durante 46 años continuos es honda y fraterna y aunque ambos personajes querido Vicente Público Memorioso han intentado desmarcarse uno de otro su amistad y cercanía salta a la vista y también el apoyo económico que Hernández Juárez ha dado Adriana Urrea por aquí y por allá circula propaganda donde Sud Notimex agradece al sindicato de telefonistas el constante apoyo que brinda a la huelga de Notimex en cuyas convenciones además reconocen como lo está usted viendo en este momento en su pantalla que los telefonistas dan aportaciones económicas a trabajadores en huelga no hay más que decir en ese punto ellos mismos lo reconocen pero hay más el 30 de septiembre de 2021 por ejemplo Sud Notimex desde su cuenta de Twitter agradece abiertamente al sindicato de telefonistas de la República Mexicana como lo está usted viendo en su pantalla su valiosa solidaridad durante el boteo así lo registran que realizaron según ellos para recaudar recursos y mantener la resistencia pero que cree que no fue así porque lo cierto es que aquella convención donde una de las principales oradoras fue precisamente Adriana Urrea no fue precisamente como ellos presumen un boteo no no fue como ellos aseguran en sus redes sociales para nada y no lo fue porque de acuerdo con el documento resultados de presupuesto acumulado agosto a julio 2020 que está usted viendo en su pantalla emitido no por ninguna autoridad ajena sino por el propio sindicato de telefonistas de la República Mexicana ahí puede usted constatar que contra lo que ha dicho y declarado Adriana Urrea en los espacios de Rompeviento y de Aristegui Noticias el sindicato de telefonistas agárrese y lo está viendo usted en su pantalla donó dos millones doscientos ochenta y siete mil trescientos noventa y siete punto ochenta y dos pesos bajo qué concepto el presupuesto de despliegue y de difusión por Sud Notimex ahí están las imágenes pero hay más porque ese no fue todo el dinero que recibió el sindicato que dirige Urrea más adelante en el mismo documento en el apartado global se puede observar que el Sud Notimex recibió dos millones ochocientos sesenta y tres mil ciento cuarenta y dos mil pesos adicionales bajo otro concepto presupuestario de difusión e información ambas cantidades querido Vicente consignan en sus observaciones dos enunciados que dejan muy clara la situación el apoyo que Hernández Juárez con dinero no de él sino de los telefonistas agremiados a ese sindicato ha dado Adriana Urrea dice apoyo a Sud Notimex y apoyo a Sud Notimex y proyecto televisión que usted ve en su pantalla ahora a Urrea y sus voceros como Ledesma nos dice una fuente del propio Rompeviento TV les molesta que San Juan Martínez apenas asumir la dirección general de Notimex haya emprendido una batalla contra la corrupción y aunque el conductor de Rompeviento TV así no lo describen que es un tipo hipócrita y rencoroso omite decirlo en sus espacios la directora ha interpuesto más de un centenar de denuncias judiciales y administrativas relacionadas con presuntos actos de corrupción que involucran a decenas de extrabajadores directivos y miembros del sindicato que desde hace sexenios como lo ha denunciado el propio presidente López Obrador eran cómplices de corrupción y bueno aquí hay un tema que sigue siendo muy interesante porque los personajes van apareciendo en esta trama de corrupción que hasta este momento había sido como una suerte de madeja hay un personaje además de Ernesto Ledesma que se llama Manuel Ortiz y seguramente el público memorioso lo recordará porque fue el personaje que apareció en Aristegui Noticias es por cierto uno de los amigos más cercanos de Ernesto Ledesma nosotros la semana pasada hicimos una observación de que Manuel Ortiz Escamez era esposo de Annalí Meraz Bartra y él nos sancionó nos sancionó mucho y nos dijo que la familia no tenía nada que ver quizá pensando en María Ledesma Arronte esta mujer que trabajaba en el gobierno de el estado de Veracruz y que salió muy muy mal quizá por eso no quería que nosotros pusiéramos la lupa sobre la familia ahora este personaje Manuel Ortiz Escamez quien durante escasos meses fue la director de noticias internacionales de Notimex fue la fuente principal de Carmen Aristegui en un supuesto reportaje llamado Los Avengers de Notimex que fue presentado en el portal de Aristegui Noticias usted lo recordará en mayo del 2020 no obstante el material que Aristegui y Ortiz Escamez presentaron adolece de muchas inconsistencias porque más allá de presentar un cúmulo de verdades a medias y omitir a ciertos personajes que tuvieron un rol protagónico en esta truculenta historia el objetivo de Aristegui era claro desacreditar a toda costa a la directora de Notimex y mostrar con ello una imagen deteriorada de la periodista y del gobierno de López Obrador por si fuera poco este personaje Ortiz Escamez también fue la fuente principal de la asociación artículo diecinueve y del informe difundido por esa organización que supuestamente presentó en exclusiva Aristegui Noticias no obstante cabe mencionar y lo está usted viendo en su pantalla que antes de correr a denunciar a San Juana Martínez y decir ante los micrófonos de Aristegui que la directora de Notimex habría ordenado que atacara entre otros personajes a Enrique Krause a Julio Hernández López Álvaro Delgado a Julio Patán a María Scherer pues bueno resulta que Manuel Ortiz se mostraba muy contento en la agencia de noticias estatal de México como lo acaba de ver en su pantalla ahora era evidente que su dicha en ese momento se debía a que eran tiempos prósperos tiempos de bonanza para él ahí lo está usted viendo con una flechita ese es el personaje ahora este sujeto Ortiz Escamez llegó directamente a Notimex recomendado por Carlos Imás Guisper y gracias a ello fue colocado como director de área donde percibía un sueldo bruto de 30 mil pesos quincenales tal como usted puede observarlo en este recibo de nómina que tiene en pantalla aquí lo está usted viendo es el recibo de nómina ahí que nosotros no queremos evidenciar su RFC no queremos su número de evidenciar su número de seguridad social lo tapamos nosotros no somos como ellos sin embargo los problemas no tardaron en presentarse ¿por qué? porque Ortiz Escamez Vicente que nunca había sido periodista y ni siquiera reportero no lograba sacar adelante el trabajo por el cual se le contrató y se tornó incompetente en el cargo por si fuera poco el sujeto no hacía nada y a la menor oportunidad abandonaba su puesto de trabajo en horas laborales para escabullirse a la UNAM donde presumía entre compañeros y compañeras de Notimex ser director de laboratorio multimedia en la facultad de ciencias políticas y sociales y aunque Manuel Ortiz alega que fue despedido injustificadamente de la agencia de Notimex lo cierto es que no fue así Escamez la fuente principal de ese reportaje o llamémosle así reportaje en Aristegui Noticias desde el comienzo mostró su incompatibilidad con el puesto para el que había sido contratado y terminó acorralado no por San Juana sino por su propia ineptitud y al final como todo incompetente se vio obligado a renunciar al puesto de director de noticias internacionales de Notimex es importantísimo subrayar que contra lo que sostuvo ante los micrófonos de Aristegui Noticias el mismo Manuel Ortiz como lo ve usted en su pantalla firmó su renuncia el 15 de octubre de 2019 no lo corrieron como tanto ha cacareado como tanto ha dicho Ernesto Ledesma y todos estos personajes a los que citan una mesa abracadabrante a dar opiniones sin sustento porque aquí está el dato duro usted lo puede observar en el acta donde ambas partes acordaron terminar la relación laboral está firmada por el propio Manuel Ortiz Escamez ahora bien un mes antes de que Manuel Ortiz se presentara en Aristegui Noticias un mes antes a dar ese testimonio sobre cómo se llevó a cabo la supuesta operación con cuentas falsas en Twitter con el fin según sus propios dichos de atacar a políticos que expresaron críticas a la agencia de noticias del Estado mexicano o a San Juana Martínez lo cierto es que la dirección general de Notimex ya había enviado al rector de la UNAM a Enrique Graue un oficio donde le notificaba que se había interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Manuel Ortiz Escamez quien mediante cuentas falsas en Twitter dice el documento que usted está viendo en pantalla siempre los datos duros por delante habría estado atacando durante siete meses a Notimex tal como se observa en este comunicado fechado el 7 de abril de 2020 es decir se estaba tratando de curar en salud de este personaje un mes después pues claro corrió a Aristegui Noticias y a través del reportero Sebastián Barragán pues que supo capitalizar el resentimiento y el encono de Manuel Ortiz sale ese supuesto reportaje cuando la fuente frustrada por su incompetencia y denunciada penalmente por Notimex pues no duda en ese espacio en lanzar su embestida contra San Juana Martínez y contra su sucesor Eric David Muñoz Soto quien habría sucedido a este personaje como director de noticias internacionales de Notimex ahora para cerrar hay un personaje sobre el cual no se han puesto los reflectores hasta hoy y cuando lo mencionemos van a temblar varios personajes varios actores políticos que es un sujeto llamado Pedro Cámara y Pedro Cámara y Manuel Ortiz son o fueron los auténticos Avengers porque durante los escasos meses en que Manuel Ortiz Escaméz la fuente principal de Aristegui Noticias fungió como director de noticias internacionales pudo entablar contacto con un personaje oscuro que durante algunos meses logró tener una injerencia perniciosa en Notimex Pedro Cámara que es este sujeto que está está viendo en su pantalla ahí sentado en esa silla de perfil y este sujeto que durante un breve lapso colaboró con San Juana Martínez en calidad de asesor político externo es este sujeto ahora Cámara un personaje en que en todo momento se conducía de forma intimidante y quien se jactaba de haber sido operador político de la panista Rebeca Cloutier Carrillo fue recomendado agárrese usted público memorioso a San Juana Martínez directamente por la exsecretaria de economía Tatiana Cloutier debido a ello San Juana permitió que este personaje acudiera a reuniones oficiales de la agencia en calidad de asesor externo ahora San Juana por supuesto pagó para caras las consecuencias de esa de esa compañía de esa contratación ¿por qué? porque Pedro Cámara de acuerdo con la versión de un ex colaborador suyo solía operar a espaldas de San Juana y sin que ella lo supiera se encargó de armar este famoso grupo de Avengers de Notimex de hecho fue el propio Cámara quien siempre decía ser amigo de Ramón Alberto Garza García ex vicepresidente de Televisa y director editorial de los diarios Reforma y El Universal quien convenció a Manuel Ortiz Escames de que no le sacara así se lo dijo y participara en el proyecto ahora no son inferencias por eso no hemos hecho no hicimos ayer reportar programa en los datos duros por eso público memorioso porque estuvimos entrevistando y durante una entrevista que su servidor tuvo con el propio Pedro Cámara en el hotel Stella Maris de aquí de la Ciudad de México este sujeto de más de 60 años apareció amasándose las manos cual villano de película muda y sin preguntárselo el tipo se jactó de trabajar en efecto en las sombras y con total desparpajo me dijo que se ganaba la vida asesorando a personajes como Salomón Juan Marcos Isa un diputado priista a quien según el propio Cámara hizo presidente municipal de Torrón Coahuila y Pedro Cámara en todo momento durante toda nuestra conversación siempre se mostró jactancioso y petulante y sostuvo que en la familia Cloutier era visto como un hermano más hacia el final de la conversación con su servidor Pedro Cámara aceptó que él mismo desde las sombras había creado los Avengers de Notimex agregando el imbécil los hitos textual de Manuel Ortiz solo fue uno de mis peones ahora y esto me parece terrible lo está usted viendo en su pantalla el mes pasado de hecho hace 15 días aproximadamente Pedro Cámara que no suele aparecer en fotografías fue visto acompañado acompañando a Tatiana Cloutier justo en el momento en que la exdiputada fue a ratificar la demanda contra el FEDO Jalife por violencia política y difamación entonces hay muchas piezas en esto querido Vicente y no se habían colocado adecuadamente habría que entrevistar a San Juana también para que nos dé su punto de vista y a todos estos personajes desde luego para ver cuál es la situación desde de acuerdo con sus propios puntos de vista pero los datos duros son estos aquí no hay inferencias aquí hay documentos como es el trabajo o debería ser el trabajo de todo periodista de investigación y esos son querido Vicente Público Memorioso los datos duros los largos y contundentes datos duros del día de hoy yo si me permites como director de este espacio me gustaría decir que las puertas están abiertas los micrófonos están abiertos para Ernesto Ledesma si cree que ha habido alguna estridencia bravuconería o exceso en esto que nos acabas de presentar la intención de sin censura pues es precisamente el diálogo fuerte se lo expresé de hecho a Ernesto Ledesma ayer creo que le subí un tweet y no pretendo pues atacarlo ni llevar esto a otro nivel pero si quiero decir que nunca te censuraría a ti Ricardo si tú vienes con esta investigación la presentas en sin censura y pues que tope hasta donde tope si no no seríamos un medio sin censura por eso la invitación para Ernesto Ledesma y solo para aclarar con San Juana Martínez hemos tenido una larga amistad de hace muchos años San Juan estuvo en los estudios en Chicago presentando sus libros recuerdo que era el libro de esto de la gaviota y del supuesto catálogo de Televisa creo que era el tema pero yo con San Juana no me he reunido es más no he platicado uno a uno todo ha sido en sin censura desde que asumió la dirección de Notimex ¿por qué? por responsabilidad para que no se presentara o no se prestara a malas interpretaciones ayer le escribía a Ernesto Ledesma insisto no es mi intención dividir al contrario dialogar duro le escribí no pretendo atacarte Ledesma pero no te metas en temas sobre la octava y astillero no conoce los detalles colega desde tu soberbia escribes muchas tonterías aquí ejemplos de reconocimiento a tu trabajo desde sin censura con Vicente Serrano saludos Ledesma y le puse cuatro ejemplos nuestra solidaridad con Ernesto Ledesma y los de Rompiviento TV ante las amenazas con fuerza frente a encinas Ernesto Ledesma denuncia violaciones diálogo de Ledesma con AMLO arroja luces donde había muchas sombras Ledesma reprocha a AMLO que no hay investigación sobre Cienfuegos así que pues tú haces tu investigación Ricardo creo que lo único que hemos pedido en sin censura es que sostengamos lo que decimos con los datos duros como les llamas tú y ojalá que si tiene algo que aclarar Ernesto Ledesma pues lo aclare en sin censura creo que es una aclaración que tenía que hacerse y ya no hay más o sea no hay más ya San Juana y tú aclararon aquí en sin censura públicamente que no hay un vínculo comercial monetario para que tú de alguna manera fueras el mercenario que defiende a San Juana Martínez yo no tengo relación con San Juana desde que asumió la dirección de Notimex hemos sido muy críticos de que este golpeteo se haya llevado a un nivel absurdo con Carmen Aristegui por ejemplo en los espacios de Carmen Aristegui pero pues aquí están las cosas no creo que haya otra intención detrás mi querido Ricardo Sevilla salvo que tú quieras agregar algo más en torno a esta aclaración que está haciendo tu servidor como director de sin censura me parece muy prudente querido Vicente que se haga esta aclaración porque en efecto nosotros somos periodistas no tenemos animadversión con absolutamente nadie no cedemos a estas bravoconerías como él dijo en un hilo de Twitter nosotros no somos estridentes tenemos una voz así y pues así nos expresamos pero pues no no le tememos a la información y aquí a partir de lo que nosotros subimos en un Twitter de lo que subió su servidor en un tweet en un tweet la semana pasada y donde yo llamaba la atención sobre la defensa que hacía de Manuel Ortiz a quien por cierto conocí porque me hicieron una entrevista ya presentaré un texto donde aclaro todo eso cómo conocía a ese sujeto porque me hicieron una entrevista su esposa me hizo una entrevista y ahí lo conocí y ahí me di cuenta de la clase de personaje que era entonces me llamó la atención que Ernesto Ledesma saliera en defensa de este sujeto oscuro ramplón e incompetente entonces escribí ese tweet y él comenzó un ataque a decir que yo había trabajado con Krause que había trabajado en los medios de comunicación que había estado en la operación Berlín etcétera etcétera cuando es completamente sabido porque yo fui el que hice esa investigación nunca nunca escondido no tengo restaurantes no tengo posiciones y aunque tenga sus restaurantes pues ojalá asumiera y le pagara a sus colaboradores eso sí me parecería ideal pero no hay ningún tipo de animadversión al contrario mucha mucha gente nos buscó a propósito de eso y son sus propios ex colaboradores Ernesto son tus propios ex colaboradores los que nos dan y quienes nos dan esta información nosotros estábamos en otra en otra dinámica y nos presentaron esta información y qué hacemos como periodistas pues darle el micrófono a la gente nosotros no estamos no estamos pensando en truculencias si tú tenías una prueba de que yo era empleado como dijiste de San Juana Martínez y que me había dado algún algún tipo de de compensación económica por defenderla pues lo único que se te pidió es que lo que lo mostraras y si se te sigue pidiendo no conozco a San Juana nunca la he visto en mi vida jamás y por cierto que esa vez que estuvo aquí invitó un café no lo pagó no me escribió y así me parece perfecto porque de esa manera hay total independencia de esto yo sí creo que Notimex es un problema que tiene que ser resuelto ya y las cosas se tienen que poner en los lugares correctos los lugares adecuados y no nadie se había atrevido a hablar de estos personajes porque no conocían el problema desde el fondo y nosotros como periodistas estamos obligados a probar con datos duros Adriana Urrea decía que no le había dado dinero y sigue diciendo que no le había dado dinero Hernández Juárez y ahí están esos documentos son del propio sindicato de trabajadores de teléfonos no es de nosotros así que esos son los datos duros y lo vamos a poner por escrito para que vea que nosotros incluso salimos de la escena nosotros no tenemos un protagonismo como ellos dicen por eso a mí no me gustan mucho las mesas de análisis donde se responde a bote pronto yo siempre trabajo con datos duros con facturas con contratos con imágenes con testimonios con entrevistas eso es el periodismo que yo practico desde hace muchos muchos años de modo que me parece muy adecuada esta esta precisión querido Vicente y estamos abiertos a que venga Adriana Urrea a que venga Ernesto Ledesma a que venga el propio Pedro Cámara si diera la cara el propio Manuel Ortiz que le entraran al tema sin miedo eso es lo que pedimos aquí estamos nosotros para responder claro que sí y bueno pues ¿por qué no cerramos mi querido Ricardo invitando a la gente para que te siga en los datos duros en tus columnas en el diario Basta en tus cuentas en redes sociales mi querido Ricardo que amor con amor se pague claro que sí querido Vicente público memorioso antes que nada muchas gracias por el espacio aquí en Sin Cesura este medio de comunicación libre e independiente síganme por favor en mis redes sociales en Twitter arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla así nada más síganme por favor en los datos duros Ricardo Sevilla los datos duros hoy hoy sí tenemos informativo en punto de las ocho y media de la noche abundaremos por supuesto sobre este tema e invitaremos a Ernesto Ledesma a ver si nos quiere acompañar invitaremos a San Juana a ver si nos quiere acompañar y síganme por favor también en el diario Basta donde somos columnistas precisamente también aquí en Sin Censura donde estoy participando de lunes a viernes al filo de las once de la mañana y los miércoles miércoles como hoy con un reportaje de investigación especial te mando un fuerte abrazo querido Vicente y si todo marcha bien ojalá que sí nos encontramos por aquí el día de mañana claro que sí te mando un abrazo maestro Ricardo Sevilla estamos al pendiente y vamos con todo vamos con todo Ricardo déjeme